No sabía que no iba a entender nada, por eso huevo lento la jugada. Vais a ver cómo la tenía montada, ya no sabréis la que pa' después hay pensada. Yo, que me hice lo parquín del Fabri. Que esto ya podría haber sido pa' estar de antes. Cash guys, que puse a currar maleantes. Y aún quieren llevar mi life, los de antes. Apuesto fuerte, ni trabaja, ni pa' estar fácil. Y solo puedes emprender en la capi. Donde vivir está por la nube y nada es gratis. Y lo veré cuando yo esté llenando Fabri. Y no me basta, nada me basta. Yo nací para levantar pasta. Si no me quería ayudar, ahora no pidas na'. Y si has querido cambiar mi rumbo, sabes, vete ya.